¡Suscríbete al canal! Con orgullo, eficiencia y convicción, hoy decimos a Cúcuta presente, con orgullo, eficiencia y convicción. Nuestro lema, la justicia, junto a la responsabilidad y amor, estudiando salvemos adelante, forjaremos un futuro mejor. Hoy formamos hombres nuevos, a la luz de la ciencia y la verdad, con esmero, justicia y disciplina, construimos una nueva sociedad. Nuestra raza, laboriosa, promotora del saber con libertad, con su ejemplo nos legaron los mayores, nuestro suelo, la cultura y la hermandad. Nuestra patria, nuestra gente, un tesoro que heredamos con honor. Hoy decimos a Cúcuta presente, con orgullo, eficiencia y convicción. Hoy decimos a Cúcuta presente, con orgullo, eficiencia y convicción. El colegio, templo sacro, un santuario de costumbres y virtud. Aquí nace, aquí nace, se fermenta y se cultiva, lo mejor de nuestra juventud. El futuro de esta tierra, en función de su riqueza y población. Noble cuna, hombres grandes, hoy le sirven a nuestra nación. Sean tus sueños, nobles armas, contra la ignorancia y la desigualdad. Sean los libros, lo que él es templado, en defensa de nuestra integridad. ¡Gracias! 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 Gracias.